En Colombia, las mujeres se han convertido en pieza clave para la construcción de la paz y en el proceso de reparación y conciliación. Durante un acto de reconocimiento que se realizó en el Senado de la República y que contó con la participación de más de 40 organizaciones, fueron exaltadas varias mujeres. Las mujeres fueron escuchadas y reconocidas como agentes de cambio. Están presentando toda una agenda de acciones, de participar en los diálogos, de tener sus voces allí, de exponer sus agendas, pero también de hacer una pedagogía alrededor de la paz y en contra de la guerra. En el espacio de participación y exaltación se explicaron los avances de la política de paz total y se socializaron los escenarios de diálogo que se llevarán a cabo en diferentes regiones del país, entre ellas el Pacífico. Históricamente las mujeres no tenían una agenda para la paz, porque históricamente las mujeres en medio de las grietas de la muerte hemos hecho posible la vida y la esperanza. De esta manera se busca construir espacios abiertos y plurales con mujeres víctimas del conflicto armado. ¡Suscríbete al canal!